Bueno, nosotros estamos aquí en este sitio porque de verdad somos personas desplazadas y no tenemos, no nos ganamos directamente un sueldo básico para comprar un lote para tener nuestra casa. Las personas que están aquí son personas necesitadas. Hemos sido personas desplazadas. Sabemos que estamos en un país donde siempre hemos vivido en violencia, desplazados por paramilitares, desplazados por la guerrilla, desplazados por la delincuencia común. Y no puede ser posible que hoy en día en un terreno que es de la gobernación, que es del Estado, nos vengan a desplazar en el propio pueblo nosotros también. Hemos estado abandonados por el país, por las administraciones. Entonces yo creo que es hora de que nos tengan en cuenta. ¿A dónde están los derechos humanos? Para uno como pobre, para el pobre que camina de a pies. Yo creo que no lo hay. Porque vemos los derechos humanos sobre los señores concejales, sobre los señores alcaldes, sobre los señores gobernadores, sobre los señores diputados, los congresistas y los presidentes, solamente cuando nos llegan abrazando y en campaña asistemos sucios y asistemos arrastrados. Pero cuando hay necesidad por la comunidad de las personas humildes, no nos aparece una amenaza con el ESMAD que nos van a desplazar entre cinco días. Yo creo que esto no se justifica. Señora gobernadora, que se ponga las manos en el corazón. Y mire que aquí hay, esta es una multitud y aquí no estamos todos. Los niños, donde los niños vulnerables, los ancianos y todos somos personas de a pie. Que necesitamos del Estado que nos vea y que tan siquiera, no estamos pidiendo casa, pero sí el lote. Que nosotros con lo que tenemos nos conformamos. ¿Qué acuerdo quedaron con el personero y con el secretario de gobierno? Bueno, el secretario nos prometió una conciliación con, o sea, una citación con el alcalde Wilson y con la gobernadora Elvia Mileno. ¿Con el personero? El personero nos prometió también estar pendiente de todo el proceso de desalojación del barrio. O sea, se puso a disposición de nosotros. ¿Ustedes qué petición le hacen a la gobernación del César? A la gobernación que venga y se dé cuenta de las necesidades que tenemos como barrio allá en la localidad que tenemos invadida. Que somos familias humildes, desplazados sobre todo. Que habemos muchos niños, ancianos, personas de la tercera edad. Y que se ponga la mano en el corazón y por favor nos colabore con cualquier cosa. Sí, exactamente que tenemos cinco días para desalojarnos y no es justo. O sea, ¿por dónde cogemos en cinco días? Es la pregunta que nos hacemos.